Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción, disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 92. Libro 6. Capítulo 13 Oigan todos. Keji Springfield hizo un bonito fanart del momento en que Jaune saca su espada del caballero, así que puedes comprobarlo en su fiscal del distrito. Mientras tanto, mi cachorro está un poco enfermo hoy, así que escribo esto mientras corro de un lado a otro para vigilarla. Tiempos divertidos. Este también es un día libre para mí. Solo mi suerte. Beta. Tonto universitario. Arte de portada. Lavavajillas 1910. Libro 6. Capítulo 13. Apunté la espada hacia el comandante. Él le devolvió la mirada. Al igual que sus hombres. SNRK. MFF. TTT. La cabeza del comandante giró hacia atrás. Ja ja ja. Se inclinó, con las manos en el estómago mientras se reía a carcajadas. El herrero cree que puede amenazarnos, jadeó, señalándome con una mano mientras miraba a sus soldados. Dios mío. Yo, ja, apenas puedo creerlo. Se secó una lágrima del ojo. Vaya, es posible que hayas tomado desprevenido a un novato con una habilidad afortunada, pero ¿sabes siquiera cómo blandir esa espada? Sin suicidarte, quiero decir. No me creyeron. A pesar de lo que acababan de ver, no me tenían miedo en lo más mínimo. Para ellos todavía era solo un NPC, mis acciones relegadas a la suerte o a un error de mi oponente. El hecho de que se viera de mis esfuerzos debería haberme enojado. Lo habría hecho antes. Pero por alguna razón, hizo que mis labios se curvaran divertidos. ¿Por qué no vienes y lo descubres? Gracioso. El comandante asintió hacia la otra mujer que estaba a su lado, una mujer de la clase de Vlade Dancer. Vestía principalmente de cuero, con dos espadas, una en cada cadera. Mata al tonto. Haz un espectáculo. No queremos que los aldeanos tengan ideas. La mujer se rió entre dientes. Es un placer. Entrecerré los ojos y la vi acercarse. No hubo respuesta de las paredes detrás de mí, al menos no física. La gente jadeaba y susurraba, pero en su mayor parte estaban contentos de permitir que esto sucediera. O tal vez resignado. Cada vez que luchaba contra alguien uno a uno era tiempo en el que no atacaban las paredes. Nadie esperaba que yo ganara, especialmente ella. Su clase, al menos a primera vista, sugería a alguien basado en la velocidad y la habilidad más que en la fuerza. Alguien que estaba acostumbrado a hacer daño y no recibirlo. Como Vlade, excepto, esperaba, mucho menos capaz. Al ser soldado, solo enfrentaría combate cuando una aldea, fuera atacada o si ocurriera una guerra. Estábamos en uno de esos, pero ella era joven. Tuve que asumir que esta era su primera vez, lo que significaba que, salvo algunas circunstancias insuales, ella tenía que tener un nivel inferior al mío. No me di cuenta exactamente de cuánto hasta que ella se mudó. La chica fue rápida, eso le concedo. Más rápido que yo. Sin embargo, comparada con alguien como Black o Ruby, era increíblemente lenta. Comparado con Pirra, su ataque fue increíblemente telegrafiado. Supongo que la pondría en algún lugar alrededor del nivel 20. Más o menos 5 o 6 niveles. Suficiente con la distribución de estadísticas para enfrentar a cualquier miembro de la casta laboral de su propio nivel. Lo suficiente como para que, con sus compañeros, no tuviera dificultades para destruir una pequeña aldea como la nuestra. Pero no lo suficiente como para enfrentarse a un héroe. O alguien que luchó como tal. En lugar de detener sus golpes gemelos, me acerqué a ellos, dejándolos golpear mis hombros temprano, antes de que tuvieran el swing o la fuerza adecuados detrás de ellos. La mujer jadeó y saltó hacia atrás, pero ya era demasiado tarde. Ella gritó cuando Kerosia Mors le cortó el muslo izquierdo, cortándole la extremidad por completo. La mujer cayó al suelo y las espadas salieron volando. N no, gritó ella. Imposible. Esto no es posible. Se giró y se arrastró con ambas manos hacia su comandante, que ya no reía. Tenía los ojos muy abiertos y la boca abierta. Ayúdame. No había forma de ayudarla. Ella ya había recibido un golpe fatal y solo continuaría desangrándose. Le di la única piedad que pude, una rápida puñalada en la nuca y un giro. El bladedancer se desplomó, muerto. Los soldados frente a mí dieron un paso atrás. Podría haber tenido suerte otra vez, dije casualmente. ¿Por qué no envías a otro contra mí y lo intentamos por tercera vez? Nadie aceptó mi oferta. La risa había desaparecido, reemplazada por el silencio y el miedo repentino. No solo me había movido más rápido de lo que alguien de mi clase debería, sino que la fuerza que había mostrado en un solo golpe, sin mencionar la durabilidad al recibir dos golpes sin siquiera una mueca de dolor, dejó claro que algo andaba mal. Suficiente. Gritó el comandante. Somos 41 de él, sin mencionar un puñado de clase soldado para vigilar las paredes. No puede esperar detenernos a todos. Ataque. Ya sea que se sintieran reforzados por sus palabras, por el miedo o simplemente por la rabia, el pequeño ejército cargó hacia adelante. Tenían razón en una cosa. No podría enfrentarlos a todos. Ni siquiera si todos fueran de nivel 20. Corrí de regreso a las puertas, pero ya estaban cerradas, y abrirlas sería invitar al enemigo a entrar. Me volví para enfrentar al enemigo frente a ellos, separando sus fuerzas. Algunos, aquellos con mayor agilidad, se habían adelantado. Uno, un pícaro, apareció frente a mí blandiendo dagas gemelas. Cogí uno, ignoré el otro que rebotó en mi pecho y le rompí la muñeca al hombre. Un revés lo hizo girar completamente antes de que Kroos y Amors brotara de su pecho en un chorro de sangre. Soportalo. Gritó uno de los soldados de arriba. Se escuchó un ruido sordo cuando uno de los pocos soldados de Ansel aterrizó a mi lado, con la espada y el escudo preparados. Otro aterrizó a mi derecha, los tres sosteniendo la puerta contra lo que parecía una marea de atacantes. Les asentí a ambos. Confiaré en ti para que vigiles mi flanco. No estoy seguro de a qué estás jugando, Jaune, pero sabes cómo usar esa cosa. Sé algunos trucos, claro. En énfasis, extendí la mano y toqué sus armas con una mano cada uno. Un destello y un garabato trajeron una runa a cada uno, y los soldados jadearon al sentir que sus estadísticas cambiaban ante sus ojos. La primera oleada de atacantes se abalanzó sobre nosotros un momento después. Me giré hacia ellos, girando y cortando en amplios arcos, confiando en mi fuerza superior para hacer el trabajo que tenía que hacer, ignorando mi destreza por completo. Los que pudieron esquivarlos, pero la presión de los cuerpos fue demasiada y los detuvo. Cada vez que golpeaba, alguien estaba al final de mi espada. La sangre fluyó. Fue una locura. Locura sanguinaria. Nunca había estado en una guerra adecuada. No pelear en él. El tratado nos mantuvo fuera, nos mantuvo a salvo de la brutalidad, y las pequeñas escaramuzas que había enfrentado fueron sólo eso. Yo contra una o dos personas, o todo el gremio contra un enemigo mucho más fuerte. Esto fue todo lo contrario, y por primera vez yo era el enemigo más fuerte. Debería haber sido estimulante. No fue así. Se sentía metódico, miserable y cruel. Los rostros se contrajeron de terror cuando caí sobre ellos. Los gritos fueron cortados antes de que pudieran sonar, y esa fue la misericordia para aquellos que pudieron sacarlos, revelaron niveles de miedo espeluznante que nunca antes había experimentado, ni quería volver a experimentar. Y aún así lo hice. Una y otra vez. Porque había que hacerlo. El soldado a mi izquierda cayó, traspasado por una lanza. Rugió y se llevó a su asesino consigo, antes de que lo tragaran, lo pisotearan y lo apuñalaran hasta que dejó de respirar. Gritos enojados y aterrorizados desde las paredes de Ansel anunciaron su muerte. Le corté la cabeza a un soldado mistral que se atrevió a celebrar. Murió con el rostro paralizado por la victoria, dando vueltas por el aire. La sangre también corrió de mí. No tenía armadura y los innumerables cortes que salpicaban mi cuerpo resumaban sangre perezosamente. Ardían al mismo tiempo, como mil picaduras de avispa furiosa. Si hubiera tenido un escudo, podría haber podido mitigar algunos de ellos, pero mi mano libre tenía un propósito diferente. Uno que nunca antes había tenido. Porque siempre había luchado como caballero antes, conteniéndome para que mi verdadera clase no fuera revelada. Eso ya no era una preocupación. Mi mano atrapó una espada y agarró la hoja, goteando mi sangre sobre ella. La sangre chisporroteó y explotó cuando la hoja se volvió roja cereza, doblándose sobre sí misma, pero también provocando que el hombre la dejara caer con un chillido, con las manos humeantes y quemadas. Aplacar. 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 La espada se hizo añicos violentamente, arrojando fragmentos de metal afilado y super caliente por todas partes. Los soldados jadearon y cayeron, atravesados por la metralla y gritando. Los pedazos que me golpearon hicieron el mismo daño, pero solo el metal en sí. El impacto. El calor contaba como forja y, por lo tanto, no tuvo ningún efecto en mí. La pequeña explosión despejó mi flanco izquierdo por completo, y los que estaban cerca no se atrevieron a acercarse, mirando a sus parientes gravemente heridos salpicados de acero afilado. Algunos lloraron en el suelo, con la cara y los trozos de piel expuestos ardiendo. No era una manera amable de morir, ni tampoco honorable. Pero entonces, habían venido aquí para hacer cosas deshonrosas. Matar a todos y prender fuego a la aldea con qué propósito todavía no lo sabía. No fue un acto necesario. O no lo sentí. Había algo más aquí. Mis ojos se encontraron con los del comandante a través de un espacio en el tumulto y se endurecieron. Lo necesitaría vivo. Parecía tener una opinión diferente por lo que decía mi mirada. La confianza había desaparecido y fue reemplazada por el terror. Mago. Él gritó. Mátalo. Mátalo. Una figura envuelta en una capa se apresuró a obedecer, dio un paso adelante y levantó su bastón en el aire. El viento se arremolinaba a su alrededor y las nubes de arriba se movían. Mierda. No me había dado cuenta de que había un hechicero entre ellos. Estaba atrapado en medio del tumulto y rodeado por todos lados. Moverse era morir, y si las palabras del comandante eran una indicación, no le importaba si algunos de sus hombres murieran para derribarme. El mago bajó su bastón. Truenobla CRKK CRKK. No terminó. Los ojos del mago miraron hacia abajo y se agrandaron al ver un eje plumoso alojado en su garganta. La fuerza había penetrado directamente desde la nuca. Cayó con un grito ahogado. Mientras todos se congelaban, miré hacia las murallas de Ancel. Allí había una mujer vestida de cuero y una túnica de tela, con el pelo castaño rojizo recogido en una trenza. Sus ojos verdes estaban muy abiertos, asustados y conmocionados, incluso mientras estaba de pie con el arco en la mano. Dudaba que alguna vez se hubiera quitado la vida, ni imaginé que lo haría. Después de todo, ella era solo una cazadora. Solo un PNJ. Como yo. Un fuego se encendió en sus ojos. Podemos matarlos, gritó, sacando otra flecha. Lucha contra ellos. Mátalos. Se abrieron las puertas de Ancel. Eran, en el mejor de los casos, un grupo heterogéneo. Ninguno de ellos era soldado. Ninguno de ellos era héroe. Pero estaban desesperados, enojados y decididos. Lucharon con su propio salvajismo, armados con orcas, cuchillos, garrotes y martillos. Arrastraron a sus oponentes con la fuerza de sus números y los golpearon hasta dejarlos inconscientes o muertos. Vi a papá al frente, empuñando un martillo de herrero. Fácilmente al mismo nivel que los propios soldados, hundió el cráneo de uno mientras estaban distraídos. La gente de Ancel estaba peleando. No. Finalmente se estaban dando cuenta de que podían luchar. Incluso los que estaban en las paredes, los demasiado jóvenes o los que no estaban preparados, recogieron piedras, piedras o tablas de madera y las arrojaron hacia abajo. Siguieron ollas y sartenes, que resonaban contra soldados y cráneos y, si no derribaban a ningún soldado, los distraían para que yo, el último soldado que estaba conmigo, o los demás aldeanos pudiéramos hacerlo. En términos de nivel, los aldeanos estaban a la par de los soldados. Al menos los aldeanos mayores. Me di cuenta de que era una falacia pensar lo contrario. Los soldados y los héroes enfrentaron vidas diferentes, por lo que ganaron experiencia en combate donde mi casta no, y con el tiempo, toda la vida, eso podría marcar la diferencia. Estos soldados estaban entre el nivel 20 y 25 por pieza, y entre 20 y 30 años, eso era más de lo que cualquier casta laboral normal podía manejar. Pero muchos de los de Ancel eran mayores. Tenían 40 o 50 años, o incluso más, como Anders. Como tal, a pesar de que les había tomado toda una vida alcanzarlo en comparación con los 10 o 15 años del soldado, técnicamente estaban en pie de igualdad en este momento. Las estadísticas y habilidades no estaban ahí, por supuesto. Teníamos habilidades no relacionadas con el combate y resiliencia y carisma que nos frenaban cuando se trataba de una pelea cruda, pero también teníamos números, fácilmente 5 veces mayores que los del pequeño grupo de asalto de Mistral. Así como nosotros nos habíamos quedado atrapados en nuestras propias percepciones de lo que podíamos y no podíamos lograr, también lo estaban los soldados en las suyas. 40 hombres para arrasar una aldea de 300 miembros de la casta laborista eran buenas probabilidades para ellos. Eran buenas probabilidades porque la casta laborista nunca se defendió. No hasta ahora. Papá y yo nos encontramos en el torbellino del tumulto. Nuestras espaldas se tocaron. Sus ojos se encontraron con los míos. Hubo un momento de comunicación silenciosa, una mirada de orgullo en sus ojos, y luego se fue una vez más, salvando a uno de sus vecinos que estaba luchando con un guerrero, saltando sobre el hombre con armadura por detrás. Por Ansel. Rugí, con la espada en alto. Por Ansel. La masa que gritaba resonó. Para Ansel. Ajaune. Mistral vio que la marea cambiaba. ¿Cómo no podrían hacerlo? El único herrero que ya había matado a 8 o más de los suyos. Las flechas desde arriba. Las masas cargadas se galvanizaron para luchar y demostraron que podían. Los que aún podían dieron media vuelta y huyeron. El comandante también dio un paso atrás, presa del pánico. Rompiendo el cuello de mi último oponente, me acerqué a él. Atrás. Él aulló. Te mataré. Abrí mis brazos. Intentar. Con un aullido furioso, entró corriendo, desenvainando y apuñalando su espada hacia mi estómago. Era bueno, lo admito. A pesar de mis mejores esfuerzos, pasó mi guardia y la espada se clavó en mi costado, haciéndome sangre. Pero cuando mi mano se posó en su muñeca, impidiéndole sacarla, se dio cuenta de su error. Croce Amor se desplomó, representando una lección que había aprendido desde el principio. Mi pobre destreza no importaba mucho si mantenía a mi oponente en su lugar. Arro. Gritó, cayendo hacia atrás, con la mano cortada entre el codo y la muñeca. Mi puño golpeó su cara un segundo después, levantándolo del suelo. Aterrizó con fuerza y yo me arrodillé encima de él. Croce Amor fue apuñalada en el suelo cercano. Mis manos se posaron en sus sombreras, arrastrando la parte superior de su cuerpo blindado hacia mí. ¿Qué está planeando Mistral? Jota que te jodan. Respuesta incorrecta. Le di una bofetada fuerte. Su cráneo tembló. Intentémoslo de nuevo. ¿Por qué queman pueblos de camino a Vale? Órdenes. ¿De quién? Ese es su divina majestad. ¿El rey? Mierda. En el fondo esperaba que las respuestas fueran los capas grises, que esto sería un movimiento de su parte para intentar sabotear el proceso de paz y perpetuar la guerra. Si eso fuera cierto, podría presentar pruebas de ello y todavía habría paz. Pero si el rey estuviera involucrado, si esto fuera idea suya, entonces el tratado de paz ya no funcionaría. ¿Por qué? Para evitar que lleguen noticias a la ciudad, susurró el comandante. No hay mensajeros para hablar de nuestro ejército. No hay testigos. Él rió. Vale caerá. No importa lo que logres aquí. Ya has roto el gran tratado, señalé. ¿Qué te hace pensar que Beacon no actuará en esto? Ejército o no, no puedes esperar tomar una ciudad cuyos muros están llenos de héroes. Sería un suicidio. Enenos y todos tus héroes ya están muertos. Mis ojos se entrecerraron. Explicar. No cambiarás nada, herrero. Le golpeé de nuevo. Dime qué va a pasar. Nada más, que un PNJ, escoria. El hombre que tenía en mis manos cayó hacia atrás, muerto. Lo solté, dejándolo caer al suelo. Mientras me levantaba, saqué croce amorce y me volví hacia las puertas de Ansel. La gente salía corriendo. Mujeres y niños atendían a los heridos, mientras los ancianos traían cubos de agua. Vi a los soldados, los pocos que teníamos, ocupar un perímetro, cubiertos de sangre y exhaustos como estaban. El Capitán Anders parecía estar al borde de la muerte, pero aún así se dirigió hacia mí. Anders, saludé. Jaune Ark, sacudió la cabeza. Nunca en mis años. Ver esto, un anciano no sabe si debe sentirse orgulloso o desesperado. La gente necesitaba luchar. Pero ellos son la casta laboral. El sistema de castas fue diseñado para protegernos, Anders. No habría hecho eso aquí. El viejo soldado miró por encima de los cadáveres, más de ellos Mistral que vale. No, supongo que no. Debo parecer desagradecido. Es la pérdida de sangre. Si pudiera, me inclinaría ante ti ahora mismo. Habló de un ejército, Anders. Uno en camino a Vale. El Festival de la Paz. Estamos traicionados. Todavía no. Necesito ir a Vale. Necesito advertirles. Alguien lo hace, estuvo de acuerdo Anders. He visto tu corcel. Ella es más rápida que cualquiera que podamos tener. El viejo se apartó de mí. Dame solo unos minutos. Haré que te hagan una misiva con mi sello. Nadie te creerá, muchacho. Perdóname por decirlo, pero es verdad. No hay argumento por mi parte. Conocí al lugar de alguien como yo. Los soldados en Vale me tratarían con la misma burla que estos de aquí, hasta que comencé a matarlos. No importaban las acciones de alguien de mi casta, ni tampoco sus palabras. Existíamos solo para proporcionarles las cosas que querían o necesitaban, y para ser protegidos porque éramos útiles. Anders, al menos, pareció darse cuenta de que yo estaba más allá de eso. La forma en que me miró. Al principio no me di cuenta, pero así era como me miraban los soldados en la guerra, cuando pensaban que era un héroe. Como miraban a los demás miembros del gremio. Lo vio como un héroe. Hazlo, Anders. Tienes cinco minutos. Sí, mi señor. Caballero. ¿De qué se trató todo eso? No, no importaba. Mientras él se alejaba tambaleándose, caminé hacia mi padre, quien en ese momento estaba siendo rodeado por mis hermanas y mi madre. Se preocuparon por él y por los pequeños cortes y cortes que tenía. Me habría sentido irritado porque no merecía la misma preocupación, pero la verdad era que no la necesitaba. Ellos más que ningún otro lo sabían. Puede que papá fuera mayor que yo, pero él era el que estaba en riesgo aquí. Jaune, dijo Zapire cuando me vio de todos modos. Ella se abalanzó sobre mí y me abrazó, con los brazos alrededor de mi cuello. Estaba tan asustado. Maldito tonto. Parado ahí contra todos ellos. ¿En qué estabas pensando? Que alguien tuvo que pelear, dijo papá antes de que yo pudiera. Que a menos que alguien lo hiciera, todos moriríamos. No es así, hijo. Asentí. Estoy acostumbrado, papá. He estado peleando durante los últimos dos años. En batallas como esta. Tal peligro. Miré hacia atrás por encima de los cuerpos. Consideremos por un momento Merlot, Tyrion, Macri y luego Vax. No así. Generalmente es peor. Peor, mamá se rió amargamente. ¿Olvidaste mencionarnos eso en tus historias? Por supuesto que sí. Les dije la verdad, pero siempre fue con el conocimiento de que saldría sano y salvo, porque de lo contrario, ¿cómo podría estar allí contándoles la historia? Nada de lo que habían escuchado les había parecido realmente real. No de la forma en que podría haber muerto. Supongo que no tengo espacio para decirte que no hagas lo que sea que estés pensando. Ahora eres un hombre. La gente confía en ti. Mamá se secó una lágrima del ojo y se alejó de papá. Hacia mí. Ella no me rodeó con sus brazos como lo hizo Zapire, sino que caminó hacia mí, presionando su cara en la curva de mi cuello. Solo recuerda que nosotros también confiamos en ti. Por favor, regresa sano y salvo. Lo haré, mamá. Lo prometo. Mis ojos se encontraron con los de mi padre por encima de su cabeza. Ahora estaba ensangrentado y se notaba. Los dedos que sujetaban el martillo tenían los nudillos blancos. Tenía la sensación de que pasaría toda la noche forjando armas y que la gente del pueblo tendría un armamento completo a la mañana siguiente. Cuídalos, le dije. El ejército de Mistral estará más allá de Ansel ahora, pero existe la posibilidad de que Grimm pueda aparecer, o que aquellos que escaparon intenten regresar. Si lo hacen, nos encontrarán esperando, dijo Nichol Azark. Extendió una mano y la miró. Puedo ver por qué has subido tantos niveles. Me ha tomado 40 años llegar hasta aquí, sin embargo, he subido un nivel y medio completo en los últimos 20 minutos. Sus ojos parpadearon una vez. Estaremos bien, dijo. Créame. Aparentemente, hay una parte de un herrero que se supone que debe luchar con un martillo. De lo contrario, mi nueva habilidad no tendría mucho sentido. Levantó el suyo y me miró. ¿Seguro que no quieres uno? Soy más del tipo espada y tabla, bromeí. Estaré bien. Vi a Anders regresar con algo en sus manos, así que me alejé suavemente de mi madre y mis hermanas, tocando sus mejillas, cabezas y hombros mientras lo hacía, diciéndoles táctilmente que esta no sería la última vez que nos veríamos. No si tuviera algo que decir al respecto. Me llevé los dedos a los labios y silbé dos veces. Fait salió trotando por las puertas del pueblo con un relincho enojado. Tenía la sensación de que estaba más molesta por haberme peleado sin ella que por haber interrumpido su pastoreo. Estaré bien, dije, subiendo a la silla. Me agaché para recibir la misiva de Anders. Sostén Ansel por mí. No confíes en nadie de Mistral. Y recuerda, un héroe es solo una persona. No es diferente de cualquier soldado o casta laboral aquí. Todos mueren si los atraviesas. Asiente. A juzgar por las expresiones endurecidas de todos los que estaban alrededor, estarían bien. La próxima vez que Mistral apareciera y exigiera su rendición, se encontrarían frente a más de seis soldados y un herrero. Me agaché y le di una palmada en el flanco a Fait con una mano. B. ¿Sí? Nos alejamos de las puertas del pueblo, salimos al camino de tierra y tomamos la carretera principal de regreso a Vale. Con el sol saliendo por el cielo y el festival casi con certeza comenzando, no tuve mucho tiempo. Era mejor viajar liviano y rápido, razón por la cual ni siquiera me detuve a saquear las armaduras de los caídos. Simplemente no había tiempo para ello. Fait se abrió camino entre los cuerpos sin preocupación. En el momento en que estuvo libre de ellos, se puso a galocar. Pasó una hora de viaje cuando vi pasar al ejército. Se produjo en medio de una columna de humo negro en el horizonte mientras un pueblo ardía. Mis manos apretaron las riendas, sabiendo que fácilmente podría haber sido Ansel. Mi familia entre los escombros, sus cuerpos ardiendo. No quería nada más que girar hacia ellos y ver si podía salvar a alguien, pero hacerlo sería abandonar a Vale. Lo superé. Pero eso no significó que pasara desapercibido. Fueron los cascos los que me avisaron primero, y luego el polvo detrás de mí cuando varias figuras encapuchadas de negro salieron a la carretera. No capas grises, sino capas completamente negras que cubrían sus rostros, pero hacían poco para ocultar los caparazones de sus monturas. Caballería Mistraliana. Un pequeño escuadrón de cinco. Debieron haber visto a un jinete solitario abriéndose paso hacia la ciudad y llegaron a la conclusión de que yo era un refugiado que había escapado. No me dejaron dar la alarma y tuvieron que matarme. Que solo hubieran enviado cinco era un insulto, pero luego recordé lo que debieron haber visto. Solo un herrero, si es que hubieran visto mi clase. El hecho de que llevara una túnica dejaba claro que no era ni soldado ni héroe. Cinco soldados fueron más que suficientes. Fue excesivo. Una señal de lo grave que era esto. Inclinándome hacia adelante, insté a Fight a seguir adelante, empujándome lo más plano que pude. La yegua giró la cabeza pero sabía que nos estaban persiguiendo. Sus pies pisaron más rápido, su propia cabeza hundiéndose junto con la mía. Ya estaba cubierta de sudor, pero aún así sabía lo que tenía que hacer. Detener. Uno de los soldados llamó. Traemos ayuda, dijo otro. Había risa en su voz. Detente y déjanos ayudarte. Sus monturas estaban más frescas que las mías. Fight era un caballo poderoso, pero tenía sus límites y ya había corrido lo suficiente. Con un suspiro, tiré suavemente de sus riendas, con cuidado de no intentar detenerla demasiado rápido. Detrás de mí, el sonido de un sable desenvainado resonó en el aire. Al parecer, ni siquiera iban a fingir a estas alturas. Puse a Fight de lado, lo suficiente como para poder ver al hombre corriendo hacia mí, inclinándose con su espada curva hacia atrás para cortarme la cabeza. Si el soldado se sorprendió cuando desenvainé una espada, no lo demostró. Cualquiera podía viajar con un arma. No significó nada. Pero definitivamente hubo sorpresa cuando Keroz y Amor se atravesó la espada, el brazo y el cuello del hombre de un solo golpe. El caballo del soldado viró sorprendido, esquivando a Fight unos cuantos centímetros, mientras el jinete sin cabeza pasaba rápidamente, el cuerpo rodando lentamente hacia un lado y cayendo al suelo polvoriento. Los demás dudaron. Empujé el costado de Fight con mis pies. Cargar. Fight obedeció con un buffido. Nunca antes había luchado a caballo. Al menos no contra la gente. Antes, había usado a Fight como medio para entrar y salir del combate, saltando de ella si era necesario, pero como estaban montados no podía permitirme el lujo de hacer eso. Podrían desconectarme y acosarme si fuera necesario, y eso era algo para lo que no tenía respuesta. Pelear a caballo fue más fácil y más difícil de lo que esperaba. Más difícil porque mi juego de pies fue reemplazado por los movimientos de Fight, lo que significaba que solo podía extender la mano y balancearme. Todo era fuerza en la parte superior del cuerpo, lo que habría hecho que esto fuera más difícil para cualquier otra persona, y probablemente lo fue para estas personas. Pero para mí, fue demasiado fácil. El hecho de que no pudieran usar su propia agilidad para esquivarlo solo selló el trato. Puede que no fuera más rápido que ellos, pero sí que sus monturas. El segundo murió cuando Krosyamor se hundió en su pecho, levantándolo y bajándolo de su caballo, quien salió corriendo presa del pánico, cortando el costado de otro y provocando que el soldado cayera con un grito de sorpresa. Fight se movió antes que yo pudiera, retrocediendo con ambos cascos. Hubo un crujido repugnante cuando ella le aplastó la cabeza. Los dos últimos entraron, uno por cada lado, la mujer gritaba mientras lanzaba una lanza corta hacia mi corazón. El hombre me apuntó con un hacha al cuello. La lanza la atrapé por el hasta, manteniendola alejada a pesar de sus mejores esfuerzos. Superé al hacha, lo aparté para que dudara y luego levanté mi espada hasta su muñeca, cortándola en la grieta donde su armadura se unía a sus guantes. Jadeó y luego se atragantó cuando mi espada le atravesó el cuello. En ese momento la mujer se había dado cuenta de su error. Dejó caer su lanza y pateó con ambos talones el costado de su montura, instándola a huir a mi lado. Mientras lo hacía, moví mi espada hacia atrás a ciegas, sin apuntar pero sabiendo que mi brazo al menos la detendría en su vuelo. Había una sensación de resistencia. Un gruñido. Y luego el sonido de algo siendo arrastrado por el suelo mientras el caballo seguía huyendo, arrastrando detrás a su jinete muerto, con un pie atrapado en el estribo. Aún no hay héroes. Solo soldados. Lo sabía porque habría tenido al menos algunos problemas contra un héroe, especialmente si tuviera un nivel superior al mío. ¿Significaba esto que los héroes de Mistral no estaban involucrados? ¿Era posible que Cinder no supiera nada de esto? Aprieto los dientes. La única manera de saberlo era seguir moviéndonos. Barra, barra. Vale todavía estaba de pie cuando llegué. Solo eso parecía un milagro. La puerta sur estaba abierta, y fue por la que pasé, la gente me miraba de forma extraña mientras lo hacía. Se oyeron vítores a lo lejos. El festival todavía estaba en marcha. Me dirigí hacia allí, fight corriendo por las calles mientras yo ignoraba la gente que me gritaba que me detuviera. A Ospin había que advertirle antes que a nadie. Si perdía aunque fuera un segundo para decírselo a los soldados aquí, su pánico podría alertar a Mistral y la invasión comenzaría en serio. El tratado se rompió, lo que significaba que necesitábamos que los héroes participarán en esto. Fight me llevó al exterior de un gran anfiteatro rodeado de anillos. Me deslicé y le unas palmaditas en el cuello mientras ella jadeaba por respirar. Ahora podía descansar, después de haber trabajado hasta el agotamiento solo para traerme aquí. Entré corriendo al edificio antes de que los soldados que me perseguían pudieran alcanzarme. Era una especie de arena, y entré al área de espectadores, llevándome a un largo túnel con numerosos caminos bifurcados, con luz brillando al final de cada uno. Elegí uno al azar y corrí hacia abajo, con cross y amor a mi lado. Salí hacia una multitud de personas sentadas. Hombres, mujeres y niños. Obreros, soldados y héroes. Tenían que ser miles, tanto de Vale como de Mistral. Me alejé de estos últimos y rápidamente me di cuenta de que no solo estaban armados, sino que a nadie parecía importarle. Casi grité una advertencia en ese momento, pero hacerlo provocaría pánico y desencadenaría las cosas aquí y ahora. En su lugar, me dirigí hacia Ospín, divisándolo fácilmente en una plataforma más alta que la gente normal, sentado con lo que debieron ser importantes nobles de Vale. Abajo en la arena, vi al rey de Vale y Mistral. Estaban uno al lado del otro, dos figuras delante de ellos. Una era Cinder, que llevaba la armadura ornamental que ella y su equipo habían encontrado en vacuo. Su regalo al rey de Vale. El otro era un hombre que no reconocí con una armadura de oro brumlido. Alguien igualmente importante, supuse. Sostenía una espada delante de él, de costado, con la hoja apuntando en dirección opuesta al rey de Mistral y el arma en equilibrio sobre ambas manos, sin implicar ninguna amenaza. Era la espada que le había quitado a Vax, y la que estaba destinada al rey de Mistral para representar nuestro deseo de paz. El festival de la paz aún continuaba. ¿Me habían mentido? ¿Me habían engañado? ¿Fueron los capas grises después de todo? Jaune. Una voz familiar, un rostro familiar. Ruby apareció ante mí de forma borrosa. Ella debe haberme visto y haber usado su agilidad para correr sin que yo me diera cuenta. Ruby, jadee. J. Jaune, te ves terrible. ¿Qué pasó? Un ataque. Las aldeas han sido quemadas hasta los cimientos. Están matando a todo el mundo. ¿Qué? Ruby retrocedió. Vi al resto del gremio acercándose, manteniendo la cabeza baja pero siguiendo a Ruby para alcanzarme y descubrir qué estaba haciendo aquí. También vi la mirada de Ospin a lo lejos. Fueron reducidos. Se puso de pie, hizo ademán de bajar y acercarse a mí. Oms. Preguntó Ruby. ¿Quién está atacando? Y ahora, oró una voz fuerte, nuestros dos reinos intercambiarán regalos y significarán nuestro deseo de paz y prosperidad. A ti, divino rey de Mistral, vale te concede esta poderosa arma. Deja que sea una herramienta para protegerte a ti y a los tuyos. Del daño. El rey de Mistral, vestido con una túnica y luciendo como el gobernante de un reino, tomó la espada. Es un arma poderosa, dijo, con voz tranquila. Acepto este regalo. Mistral, le dije, de regreso a Ruby y a los demás ahora que estaban llegando. Mistral atacó a Ansel, mi pueblo natal. Afirmó que habían quemado otros hasta los cimientos. Ví el humo de algunos de los pueblos. Sin mencionar que tuve que luchar para salir. Pero el tratado, argumentó Black. Roto. Casi lo dijeron ellos mismos. ¿Una facción rebelde, tal vez? Se preguntó Ren. El rey de Mistral está aquí, junto con Cinder y muchos de sus héroes. Están aquí manteniendo el Festival de la Paz. Cinder ayudó a organizarlo todo. Seguramente no pueden saber de esto. No tengo idea, Ren. Yo. Y al rey de Vale, gritó Cinder con voz poderosa en el centro de la arena. Como símbolo de paz y para protegerte de tus enemigos, te otorgamos esta armadura encantada. Que defienda tu linaje siempre. El rey de Vale tomó la ofrenda y la inspeccionó. Maravilloso, dijo, sin revelar ninguno de sus verdaderos sentimientos. Podría haber tenido tantas o más piezas en su palacio, pero por la paz, haría un espectáculo. Todo Vale te agradece por esto, Mistral. Que esto marque el comienzo de una nueva relación entre nosotros. Cuando el rey de Vale levantó la armadura como para usarla, bloqueando su visión por un momento, un repentino destello de luz y fuego apareció en la mano de Cinder. Formó un cuchillo largo y ardiente. Yo no podría haberlo dicho mejor, majestad. La multitud se quedó sin aliento. Ospin se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos por el horror y el dolor. Aproveché el momento, Mistral ha roto el gran tratado, grité a todo pulmón. Héroes a las armas. A las armas. Defiéndanse. Abajo, en la arena, el rey de Vale cayó de rodillas, con la espada de fuego de Cinder enterrada en su estómago. Uf, mi cachorro, Cali, alterna entre debo jugar ahora yo Dios, me estoy muriendo y está enfermo por todas partes. Tengo planeada una visita al veterinario esta tarde y simplemente escribo con una mano mientras la acaricio con la otra mientras duerme en mi regazo. Cortando el capítulo aquí. Llegué al punto que necesitaba, pero no tengo tiempo para leerlo, publicarlo y revisar cada error ortográfico. Mis disculpas. Próximo capítulo. 10 de septiembre. Patreon.com, barra oblicua, corazón.